Hola a todos, bienvenidos, yo soy Anshine. El día de hoy estoy aquí con mi GoPro 11 y les voy a enseñar a cómo se abre su cubierta o tapa para insertar la batería. Si acaban de comprar esta cámara y tienen dudas y como ven tiene como varias partes de donde se puede abrir esta cubierta y no quieren echarla a perder, bueno, este es el tutorial indicado. Como ven aquí en esta parte del lado izquierdo está esta trampilla la cual se va a abrir, pero tiene muy buena protección ya que recordemos que esta cámara se puede sumergir hasta 10 metros en el agua, así que necesitamos protegerla. Tenemos aquí su batería y lo que se necesita es insertar esta batería, ¿no? Ahora vamos a jalar esta parte de aquí, que pueden aquí, la vamos a jalar hacia abajo hasta que se vea algo rojo. Como ven allí ya se ve lo rojo y simplemente se abre hacia arriba. Muy bien amigos. Aquí vamos a repetir la operación con un zoom. Recuerden, recuerden, esta pestaña se tira hacia abajo hasta que aparece lo rojo y allí está amigos. Muy bien, entonces la batería se pone de esta manera, con esta muesquita más delgada hacia arriba y se va a insertar allá al fondo. Ahí está. Y se va a sacar de manera delicada tirando de esta cosita, pero tener mucho cuidado porque a veces ha pasado que se sale todo esto, ¿ya? Así que eso sería. Ahí tenemos la batería y ahora cómo cerrar esta compuerta. Pues simplemente tirando hacia abajo de nuevo hasta que aparezca lo rojo y simplemente ahí ya cierra de nuevo. Recuerden que esta es como para tener esa protección acuática. Y bueno amigos, eso sería todo por este tutorial. Espero que les haya servido mucho el video. Si ha sido así, por favor denle un fuerte like, suscríbanse al canal. Espero que disfruten mucho de su GoPro 11, así como yo voy a disfrutar de la mía. Hasta la próxima. Chao.